Me acompaña esta tarde virtualmente el diputado federal por el Partido Acción Nacional, Santiago Krill, a quien le agradezco que nos tome la comunicación a nombre de Joaquín López Dóriga. Santiago, gracias, buena tarde. Juan Pablo, muchas gracias, muchas gracias por invitarme a tu programa y gracias a Joaquín por abrirnos también este espacio. Escuchó usted hace unos momentos, puntualmente diputado, la declaración que hizo en este espacio Ignacio Mer, líder de la fracción de Morena. Mira, usted me dirá su opinión, pero lo que yo logré interpretar, diputado, es que pues están de alguna forma intentando convencer a la alianza, a la oposición de irse justo para con ellos el próximo domingo. Mira, Juan Pablo, aquí la idea es nosotros sostenernos en lo que hemos dicho durante los últimos siete meses. Hay que recordar que esta iniciativa la presentó el presidente López Obrador hace siete meses. Es decir, no la estamos recibiendo ayer y estamos pidiendo tiempo para revisarla de ninguna manera. Conocemos muy bien la iniciativa y también, y esto se lo hemos dicho al grupo parlamentario de Morena, entendemos perfectamente los alcances y los efectos de la resolución de la Suprema Corte de Justicia. No es algo que requiera más que un par de días, que ya los tuvimos, para poder analizar, porque además fue una sesión pública, además hay una versión estenográfica. Entonces conocemos muy bien los alcances y nosotros no vemos que esos alcances den para lo que Morena nos está proponiendo. Por eso, si quieren que lo platiquemos, lo platiquemos. Si quieren que lo debatamos, lo debatimos. Pero de ninguna manera los ministros y las ministras de la Corte validaron la constitucionalidad de la LIE, es decir, de las reformas a la ley eléctrica que propuso el presidente López Obrador. No hizo eso. Y por el contrario, siete ministros y ministras sí dijeron que era inconstitucional la forma como se hacía el despacho de suministro de energía eléctrica. Eso lo dijeron con toda claridad siete. No llegaron al número mágico que era ocho para que se declarara la inconstitucionalidad, pero siete de once, pues la gran mayoría consideró que era inconstitucional el corazón de la reforma de López Obrador, que es el orden del despacho de la energía eléctrica. ¿Por qué es el corazón? Correcto. Porque lo que quiere el presidente López Obrador es que primero se despachen las plantas viejas de combustóleo, es decir, las plantas sucias y caras de CFE, a costa de todos los mexicanos. Él está poniendo por delante el interés de la vieja compañía de electricidad en contra de los intereses de los mexicanos. ¿Por qué vamos a tener que estar sujetos a una contaminación y a pagar tarifas más caras simplemente porque quiere tener el control político? Y ahí está la clave, el control político de la electricidad del país, Juan Pablo. De eso se trata y es por eso que nosotros vamos a votar en contra. Correcto, diputado. En el hipotético caso de que de aquí al domingo, de la forma que usted quiera, logren incorporar tres propuestas de las doce que quedaron pendientes, ¿esa sería quizás la única forma de que la oposición cambie de opinión? Mira, la oposición no va a cambiar de opinión, tenemos ya un acuerdo muy firme de votar en contra. Ahora, si ellos están dispuestos a asumir plenamente los doce puntos y todas sus consecuencias, pues entonces prácticamente la reforma constitucional se anularía. Me explico porque estamos proponiendo exactamente lo contrario. Por ejemplo, en esto del despacho de suministro de energía eléctrica estamos proponiendo que el orden de prioridades sean lo que existe hoy en día. Es decir, que primero vayan las energías más baratas y menos contaminantes. ¿Cuáles? Las que se generan a partir del sol y del viento y también las hidráulicas. Y después empiecen a ser las menos contaminantes, pero que ya usan algún tipo de combustible, que puede ser el gas o las de ciclo combinado y hasta el último, que sean las de combustóleo, ya cuando exista, digamos, una situación ya casi de emergencia. Entonces, ese es el corazón de este debate, Juan Pablo. No es otro. No estamos aferrados nosotros a una sola idea o a una ideología por tener, digamos, una idea fija en la mente. No. Lo que queremos es el bienestar de la población. Lo que queremos es una energía que pueda satisfacer la demanda de todas y todos los mexicanos y sobre todo nuestra planta industrial. Y lo que queremos es que sigan viniendo inversiones privadas de mexicanos y de extranjeros. ¿Y por qué? Porque la única manera de hacer crecer nuestra economía y tener empleos es con inversiones. Y el gobierno no tiene los recursos que se requieren para hacer las inversiones para esa demanda de empleo que son alrededor de 700 a 800 mil personas por año. Correcto. Que si no satisfacemos esa demanda, pues estamos yendo en contra del bienestar del país. Entonces, por todas estas razones, estamos decididos de votar en contra. Ahora, si Morena quiere cambiar su posición y estar de este lado, pues por supuesto, bienvenido, les damos la mano. O sea, no tenemos ningún problema. Pero hay que ser muy claro en esto. Suena muy complicado. Pero mira, simplemente lo que nosotros no podemos hacer es lo que están haciendo ellos. El presidente durante siete meses, Juan Pablo, una y otra vez nos recordó que no se le iba a mover una sola coma a su reforma. Eso fue lo que nos dijo. Todos lo escuchamos una y otra vez. Al cuarto para las doce nos dicen que sí se puede mover un poquito. Ah, pero ese poquito es lo que queremos nosotros. No. Y ahí está la discusión. Este, podemos platicar. Claro que sí. Pues hay apertura. Digo, no. Ni modo que nosotros vayamos a hacer lo que criticamos. El presidente no quiere dialogar con nosotros. Nosotros no podemos decir que no queremos dialogar con nuestras contrapartes y menos en la Cámara. Por supuesto que nos sentamos a dialogar con Morena y la coalición, los compañeros y compañeras del PT y del Partido Verde también. Ahora sí, diputado. Pero, pero, sí. Ahora sí que amanecerá y veremos. Muchas gracias. Gracias, diputado, por compartirnos su postura. Muchas gracias, Juan Pablo, por el espacio y por dejarme aclarar el pan pan. Del vino, vino. Muchas gracias. Gracias. Es el vicepresidente de la mesa directiva, el diputado por el Partido Acción Nacional, Santiago Criminata.